¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, mi gente! ¿De qué trae? ¡Liva! Señores, en el día de hoy con un plato exquisito que por supuesto le encantan a todas esas parejas enamoradas de este mes del amor y la amistad. Y es una paella de mariscos para enamorados. Así que ya usted sabe, todo el mundo puede hacerlo porque en esta vida todos tenemos ese corazoncito ocupado de amor. Así que estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Lo primero que vamos a hacer es el consomé. El consomé de este vamos a estar utilizando un trozo de cebolla, tres dientes de ajo, un trozo de pescado, cilantro. Pero también vamos a estar utilizando pimiento o ají grande como usted lo conozca. Y la cáscara que usted tenga de los mariscos. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Por otro lado, pues para la paella de mariscos, aquí tenemos todos los ingredientes que usted ya puede ver en lo que es su pantalla. Y también lo puede ir a buscar en la caja de información. Así que señores, miren, este es un plato que de verdad es para enamorar. O también puede ser para conquistar porque usted sabe, ya entró febrero. Y febrero ese es el amor, de la amistad. Dios mío, qué mes más bonito. Definitivamente es el mejor mes del año. Así que usted tome nota, anote todos los ingredientes. O si no, vaya a la cajita de información y busque los ingredientes. Y vamos, por supuesto, manos a la obra. Yo tengo aquí todos mis ingredientes cortaditos, picaditos, lavaditos, listos solamente para empezar a prepararlos. Lo primero que vamos a estar haciendo en esta exquisita receta paella. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una paellera, si usted tiene, o un sartén que sea bastante amplio, no tan alto. Le vamos a agregar un chorrito de aceite y después de agregarle este aceite, pues entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tomar nuestra cebolla y nuestros pimientos ya cortaditos y picaditos. Solamente una parte de los pimientos, no todos los pimientos. Lo vamos a mover un poquito y lo vamos a dejar como que esta cebolla se caramelice, como que cambia un poquito como el aspecto, como el color. Por eso vamos a estar haciendo, lo vamos a dejar aquí por lo menos unos dos o tres minutitos, lo podemos tapar y luego regresamos y ahí chequeamos. Si esa cebolla está más o menos caramelizada, pues en ese momento usted va al siguiente paso, paso número dos para esta rica paella. Vamos a agarrar en esta ocasión lo que son nuestros langostines o camarones. Si usted puede utilizar lo que usted desee, le vamos a agregar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Entonces luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolver aquí un poquito, solamente un ratito, solamente como que pierdan el colorcito, así como que se le ponga ese colorcito rosadito, más así como que más atractivo. ¿Verdad que sí? Entonces luego que tengamos ya esto con un colorcito más atractivo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí es donde vamos a estar agregando el pescado, sí, así como usted lo oye. Usted puede utilizar el pescado que quiera, puede utilizar tilapia, lo que usted desee. Vamos también a dejar que este solamente cambie su apariencia, que solamente cambie el color y entonces lo vamos a estar reservando también. Luego vamos a agregar lo que es la mariscada. Yo tengo aquí una mariscada que tiene pues diferentes mariscos, como su nombre lo indica. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a agregar en el sartén y a este lo vamos a revolver ya con todos los demás ingredientes que teníamos aquí, lo que es la cebolla y los pimientos. Recuerde que la cebolla y los pimientos yo lo dejé todo el tiempo a un lado, no lo mezclé. Entonces le voy a agregar lo que es el tomate, el tomate finamente picadito, bien picadito. Lo vamos a revolver un poquito. Luego que lo revolvamos un poquito, lo tapamos y lo vamos a dejar ahí como que suelte un poquito de vapor. Y aparte de un poquito de vapor, pues por supuesto que ahí cojo un poquito más de gusto. Mientras tanto que hay otros mariscos que son un poquito como áspero, como un poquito más duro. Entonces esto yo lo que voy a hacer es que lo voy a cocinar aparte. Le voy a poner a hervir aparte con un poquito de agua y luego lo voy a incorporar aquí a mi sartén. Luego de hacer este procedimiento, que como usted ve, comprar una paella te sale carísima. Entonces hacerla en casa te rinde mucho más para muchas más personas. Y aparte de esto, pues no es absolutamente en nada difícil. Yo lo que voy a hacer ahora es que en esa misma agua donde ya yo herví estos mariscos, en esa misma agua voy a poner, voy a echar estos otros mariscos. ¿Para qué? Para que estos pues se vayan como que abriendo. Y aparte de eso, pues recuerde, esa agua no me la bote. Aquí no se bota nada, señores. Aquí nada se pierde. Yo lo que estoy haciendo es una paella, que ya esta paella, pues viene semi, semi, como dicen. ¿Por qué? Porque son paellas de mariscos que ya vienen preparadas. Entonces yo lo que estoy haciendo es modificándola a mi manera. Ya aquí yo lo que tomé y agregué las tres latas, porque estoy haciendo tres paquetes de paella. Agarré las tres latas de paella que traen los mariscos y se lo agregué ya a mi sartén. ¿También qué le estoy agregando en este momento? Le estoy agregando lo que es el arroz. Trae tres bolsas de arroz también ya condimentado, ya con color. Por eso no le estoy diciendo que busquen colorante para paella y nada por el estilo. Porque ya este viene aquí, pues ya bastante bien. La verdad es que sabe riquísima, sabe muy bueno y vale la pena. Entonces luego, pues lo que vamos a estar haciendo es que el mismo caldo donde nosotros estábamos hirviendo nuestros mariscos, en este mismo caldo, en esta misma agua, es la que vamos a estar utilizando para agregarle a lo que es la paella. Luego que nosotros hagamos esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, señores, así facilito y sencillo, sin molestarse mucho. Aquí el agua de lo que es el caldo que hicimos al principio. ¿Usted te acuerda, verdad? Sí, 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 usted se acuerda. ¿Usted se acuerda ese consome, ese caldo que hicimos? Pues esta agua usted se la va a agregar. Para que todavía tenga un sabor, señores, mucho más rico, mucho más espectacular. Yo le estoy agregando aquí porque me gusta, porque me encanta, pero en realidad no es que lo necesita, pero bueno, yo le estoy agregando aquí como que un sobrecito de lo que es azafrán. Usted se lo puede agregar si quiere, si no quiere no se lo agregue, despreocúpese, no es necesario. Pero yo, yo, yo así, como yo soy así, como media sí, media no sé qué, yo se lo estoy agregando. Aquí tengo otro de los mariscos que pues tarda un poquitito como que en abrir y todo eso. Entonces yo lo que hice es que se lo estoy aquí como que poniendo, agregándoselo y lo voy a tapar durante unos minutos. Luego de que lo estoy tapando aquí, ya pasaron unos minutitos y lo que voy a hacer es que lo voy a revolver, pero no lo estoy revolviendo en realidad, solamente estoy como que tratando de despegarlo, de que por si acaso lo que es la misma olla o lo que sea, me está haciendo que se me pegue el arroz por si acaso. Pero usted entonces como que trata de darle un poquito de cariñito, pero trate de no, de no desorganizar su paella. Como usted se fija, este marisco que yo le eché, lo que son las conchas o whatever, ya está abierto. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Se la voy a organizar aquí porque usted sabe que lo que es la apariencia cuenta y cuenta bastante. Así que entonces se lo voy a agregar así como que bien bonitito. En ningún momento yo estoy tomando ninguna agua que venga de no sé dónde para echarle. No, 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 no. En este caso lo que estoy tomando es el mismo caldo que tengo, que tengo reservado, y también el agua de los mariscos que ya he hervido, señores, ¿ok? Así que esto es lo que vamos a hacer. Ahora bien, en este caso todavía me quedan mariscos, señores, porque que esto es una delicia. Esto es una delicia para el día de San Valentín. Por eso yo le digo a usted ahora mismo que se suscriba a mi canal, que deje ahora mismo de... Póngale pausa al video. Suscríbase al canal para que usted siga recibiendo lo que son recetas como esta y pueda disfrutar y agradar a su pareja en este el día del amor y la amistad. Señores, le vamos a agregar todos los mariscos que ya teníamos reservados, que recuerden que le dimos así como que una hervidita en otra olla, en otro envase. Entonces, aquí se lo vamos a poner en modo de decoración. Usted lo puede hacer como usted lo quiera. Usted lo puede hacer en el orden que usted desee hacerlo. Yo lo estoy haciendo en este orden porque me parece que se ve elegante, me parece que se ve bonito, me parece que se ve más apetitoso. Me parece que, pues, esta paella como que sale así, como que le sobresale, como que el amor, mmm, y sabe riquicisísima, Dios mío, sabe esta paella. Ya ustedes me vieron probando. Recuerden que reservamos un poquito de pimientos. Pues estos pimientos se los vamos a estar agregando por encima, así como que tirándoselo todo por encima, poniéndoselo así como que bien bonitito. También vamos a agarrar unos garbanzos o pitipuá, como usted le diga, y lo que vamos a hacer es que se los vamos a estar también agregando. Recuerden que teníamos por ahí los langostines. Entonces, lo que son los langostines, los camarones, lo que es el pescado, que en ese momento también estoy poniendo, también se lo vamos a estar agregando. Ya aquí le hemos puesto todo lo que es el pescado, es lo que estamos poniendo ahora. Luego, que ya nosotros tenemos agregado, pues, ya la mayoría de los mariscos. Ya aquí creo que lo que me falta agregar, señores, ya esto no merece más marisco. Yo creo que ya esto está suficiente, ¿verdad? Bueno, pues, aquí le estamos agregando los langostines para que todavía, 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 a usted le dé como así como que más envidia y como más deseo de hacerle esto a su familia. Así que aquí le estoy poniendo los langostines, que es lo último que me falta ponerle. Luego que yo hago esto, pues, ya mi plato prácticamente está listo, señores. Ya prácticamente esta belleza y esta delicia está listo solamente para disfrutarla. Y aquí, luego que yo termino de agregarle todos los mariscos, lo que voy a hacer es que la voy a tapar, la voy a dejar acá en la estufa, todavía aproximadamente, diría yo, como que unos 5, 10 minutos, 15 minutos, algo así. Usted la deja ahí, tranquilita, con el fuego bajito. Usted la va a dejar ahí luego que usted termine de hacer bien su decoración, señores, porque esto se toma tiempo. Definitivamente lo que es la decoración de este plato habla mucho. Entonces son unos 5 minutos, usted la deja ahí y luego de ahí, pues, usted nada más y nada menos le toca servirse. Le toca disfrutar de este manjar, señores, porque definitivamente es un manjar. Así es como queda mi plato. Aquí ya, pues, cada quien que se sirva, cada quien que coja lo que quiera coger. Pero si usted quiere venir y coger también, también usted venga y coja de esta paella y de ese tremendo manjar, señores. Así que te invito, te invito a que vengas a mi canal de Ketra El Liva. Te suscríbanme, dejes un comentario si te gustó y que me digas qué opina acerca de esta riquísima receta feliz. ¡Suscríbete al canal!